A partir de este momento por FMLR 104.7 comienza Boca Norte Con el corazón en la boca y la voz en la radio El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte Información y novedades para socios, análisis de los partidos Toda la actualidad del universo azul y oro Entrevistas, invitados, recuerdos, historias Y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense Boca Norte Seguinos en vivo por la web Por nuestro canal de Youtube Y en Instagram por arroba boca norte Con la conducción de Maiko Dierna Y un equipo formidable Dali, Cachi, Ríos, Juli, Talconada, Gonzalo Núñez Y el profesor Gerardo Adaro Bienvenidos a Boca Norte Boca Norte Boca Norte, señores, aquí estamos con una alegría enorme La alegría no tiene que ver con lo que pasó allá Muy bien Es una alegría que tenemos porque llegó el veranito Llegó el calor, ¿entendés? Señoras y señores, aquí estamos Boca Norte FM Lare 104.7 Mi nombre es Maiko Dierna Hoy estoy absolutamente feliz porque, digamos, ya no es domingo Ya pasó el domingo Ok La tristeza la rinconamos en algún lugar Ya en un ratito la vamos a volver a agarrar Pero bueno, cuando realicemos el partido Pero señores, aquí estamos Con el corazón en la boca y la voz en la radio Comienza Boca Norte ¿Y qué podemos decir de Boca Norte? Que es el primer programa radial de las filiales de Boca En toda la zona norte Y además, le vamos a dar una primicia con Cachi hoy Que no sucedió nunca en la historia Esa es la historia, me gustó Me gustó, es la historia de Boca Norte Y José, cuando entré, me dijo No sabés lo que pasó Llegó listo, que explotó la radio El dólar se fue a 300 No sé No pasó eso ¿Quién llegó antes que nadie? Una cosa terrible Muy, pero muy buenas tardes Gonzalo Núñez Ahí va, una cosa de Una cosa de loco Es impresionante Gonzalo Núñez, Jopito Estaba antes que nosotros O sea No, si estaba antes que vos José Directamente cerramos Y eso con el dolor cervical que tiene Sí, tal cual Tiene un problema de chasis ya Sí, no, tuvo un tiroteo el fin de semana Opa Eso porque Opa Terrible Eso porque las malas mucho más, viste Entonces tenía que estar Tenía que poner la cara Tenía que ponerle el pecho a este lunes A este maldito lunes Pero bueno, acá estamos Felices de hacer Boca Norte Muy bien Bueno, ¿cómo andan? Bien Gracias por venir Escúchame, la tenemos a Fuli ahí Ahí le estoy escribiendo Bueno, fíjate a ver si la podemos enganchar Porque Fuli por lo menos puede de 6 a 6 y media Así que la vamos a tener un ratito En realidad es la persona, la voz más sensata y seria que tenemos acá en el programa ¿No es cierto? Y sí, y sí Bueno, quería avisarles algo Mientras tanto A ver El profe Gerardo Adaro Nos va a tener que dejar por un tiempo Lamentablemente ya no vamos a tener Sus segmentos Por un tema laboral Bueno, nosotros ya lo sabíamos Pero se lo queremos decir a los oyentes Seguramente en algún momento En algún momento lo vamos a tener Va a volver Sí, sí Está con mucho laburo El profe es un crack en su profesión Es un ingeniero muy capo Es un tipo que está de la media para arriba Sí Y bueno Bueno, por suerte tenemos el agrado de decir que nos deja por trabajo Sí, tal cual Claro, obviamente Tal cual Así que en algún momento el profe vamos a charlar con él seguramente Cuando pueda Pero bueno, lamentablemente no va a poder seguir con este segmento Nos quedó con las ganas de hablar con Yulla, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad Es verdad Pero igual yo no voy a perder las esperanzas Y hablando de Yulla y de diosas y de mujeres monísimas, inteligentes, seductoras, crocantes Ahí está ella No está Yulla, pero está Yuli ¡Va! ¡No! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Ojo, esto no lo preparamos Esto salió improvisado, así como sale ¿Cómo andas, Fuli? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y ustedes? Dios mío, qué presentación hicimos con González acá Infernal, infernal ¡Tremendo! ¡Tremendo! No te pongas las botas de Yulla porque me hace mal Te pido por favor, me hace mal Por favor ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, cansada, pero bueno, hay que aguantar Describinos el lugar donde estás Describinos ese lugar ¿Dónde estás? ¿En qué lugar, digamos, físico de la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¡Cóntanos algo! Estoy en la esquina de la facultad entre Lavaz y Kunil Todavía no entré Me rehuso a entrar a la facultad Bien, ¿y qué sucede ahí? Hay gente que camina sin destino, hay gente que camina con destino Todos acelerados, no hay nadie, estamos solas ¿Cómo es? No, estamos todos en torno a la facultad Algunos se van, otros entran Bien, bien, bien Riendo de un lado para el otro Cocina Juli, ¿algún hincha de boca que tengas ahí que está estudiando con vos? Casi todos mis compañeros son de boca, menos dos amargos que son de arriba, uno independiente y uno de racia Ah, tiene la estadística Ah, tenés una estadística Y en porcentaje del hincha de boca que puede llegar a salir al aire hoy ¿Se podrá? No, no sé Se la agarré en el aire, ¿eh? Sí, es que tengo que entrar a ver si alguno se copa Esto es radio en vivo, Juli Esto es en vivo Bueno, si lo lográs, escuchá, Juli Si lo lográs antes de las seis y media, es tuyo O podés cruzarte por Avenida Libertador, no sé, capaz que en mano, están yendo mano del gallinero Debe haber algo de gente 20% de aforo Esta indicación que dio Gonzalo, te pido que sea con cuidado, pues no cruces así nomás Porque te pido, por favor, que te queremos viva, a mí no se te ocurra cruzar Bueno, si ahora mueres, porque tengo que subir tres chichos en la escalera Estos son amigos Bueno A ver, no sé si está mi compañero Bueno, no preocupes Necesitamos uno solo, tampoco Uno solo, tampoco Claro, aparte con tu seducción no te van a decir que no, Juli ¡No! ¡No! Terrible Uy, no están con ganas los hinchas de boca Terrible, por Dios Bueno, señores, mientras Fuli sigue buscando gente Seguimos en Instagram, arroba bocanorte Ahí publicando cosas Hoy tenemos un invitado que trasciende la frontera de la República Argentina Exacto Hoy tenemos un periodista, un hincha de boca Un intelectual hasta podríamos decir Sí, por qué no Venezolano Vamos a, ya vamos a ver Vamos a saber quién es Seguramente en un ratito vamos a decir su nombre Alrededor de las 7, un poquito más, un poquito menos por ahí Vamos a entrevistarlo y nos va a contar Es un cónsul de boca en Venezuela Impresionante esto de De entrevistar un cónsul, Danielito No, no, eso es Impresionante Lo que está haciendo Radiolares Impresionante Exactamente Gilberto Salinas se llama él Y lo vamos a tener seguramente en un ratito acá charlando Van a ver ese acento fantástico que tiene Quiere decir que Boca no tiene frontera No, no, no No pudimos conseguir un hincha de boca en la luna Pero ya lo vamos a ubicar Sí, ya va a llegar No hay buena señal ahí Bueno, les voy a comentar que Que bueno, que ayer la verdad fue muy doloroso para todos lo que pasó Sí Creo que futbolísticamente fue uno de los peores partidos de Boca de los últimos tiempos, lejos O sea, no hubo, no llegamos al arco No llegamos al arco y realmente tengo que decir que para mi gusto Weinhan es un fenómeno Lloró todo el partido Terrible lo que le pasó Terrible Tres lesionados tuvimos Sí Y creo que Rojo también está en esa, está en Algodone Creo que no va a jugar el sábado Sí, sí, estaba ahí en eso Pero bueno, no, hay que ponerle el pecho a las balas Esto es Boca Y creo que Boca Yo sigo existiendo como el partido contra River Acá tenés que demostrar que Que en el banco de suplente tenés equipo para jugar Entonces Haciendo una estrategia Y poder En vez de poner otro marcador de punta en el mismo lugar Yo le daría batalla Hubiese puesto un volante de creación O de contención Me daba lo mismo porque Y jugaba con tres abajo Ahora, ¿no les pasa a ustedes esto? Vamos a tirar reflexiones así que surgen y que cada uno tuvo Yo les tiro una Yo miraba a Vélez A ver, yo lo respeto Tiene un equipo, tampoco es Digo, ¿no? Tiene los pibes ¿Qué es lo raro? No jugamos contra un equipo complicado No, no Vélez respetó mucho a Boca Vélez no atacó Hubiese sido un papelón Porque si a los pibes le decías Los desatabas Y ese Almada juega una cosa de loco Como los de nosotros No te quepa la menor duda No, no, sí, sí, sí Boca tiene un medio campo De puta madre Es así Pero bueno Y vos, Gonzalo En esos días Hace rato que no veo A Boca con Con tantas pocas ideas Creo que Que Se asimiló mucho A uno de los peores partidos De Ruso De Ruso Creo que en algún momento Tuvimos la pelota Pero no Sin llegadas al arco Fue, bueno Fue algo similar Al partido que Sufrimos en el Superclásico Así que Pero bueno Como decía Dani También Vélez no No se animó a atacarnos Por completo Porque sabe que Boca Tiene Tiene contragolpe Que tiene Tiene una ofensiva importante Y que Ataca lastima Pero no te parece Vos mirando a Vélez, ¿no? Respeto Yo lo respeto a los jugadores Tiene un buen equipo No estoy diciendo que no Pero digo No te da la sensación de Podemos atacarlos No era un equipo Que vos digas Bueno, no podíamos llegar Porque Digamos Había algo ahí que no Pero A ver Sin ir más lejos El Superclásico Era superganable Claro O sea Tenía Es una defensa Que es un flan Una vez le llegamos Le hicimos un gol Me parece que Que era el partido Para atacar Pero bueno Tampoco O sea En algún caso Estuvo mal planteado Pero me parece que hubo Jugadores que No estuvieron En altura A la altura A la altura Exactamente Me parece que hubo un bajón anímico Caso de Montes Sí El pibe Molina Que entra Y no es el mismo Molina A lo mejor Le pesaba mucho El tema de estar De titular Jugó dos partidos de titular Le pesó Ahora jugó en el segundo tiempo Y todavía Pifeó una pelota Y vino el segundo gol de ellos Y volvemos otra vez Con el primer gol Que nos hacen Por el lado Izquierdo Pero 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 A lo que voy Yo es esto Digamos Yo no creo que Bataglia le diga Muchachos Tenemos que dar el arco nuestro No Lógicamente no Pero Que no pudiésemos patear al arco Esto es lo que llama la atención Que nunca nos llegue al arco contrario Eso es lo que a mí me duele más Porque Si vos perdés Si llegaste cinco Y lo otro Como dice Gonza Teníamos un equipo Enfrente Que no era Claro No era el Bayern El Bayern Justo Exactamente Digamos Te digo que no era Un equipo Nada No No es el Vélez De Bianchi Claro Porque la otra vez Bueno Lo expulsaron a rojo Uno menos Tuvo que cambiar Listo Pero esta vez No sé Es como Si Menos mal que Centurión Centurión entró Faltando cinco minutos Y te digo Hablando de rojo Zafó Si De la roja Porque es un manotazo a la cara Si Se vio Está pegando demasiado rojo No es necesario No hace falta Si En la primera ¿Sabes lo que me pasa a mí con rojo? Para mí es un jugador Extraordinario Si Extraordinario Pero digo Le sobra fútbol No hace falta pegar Para él Para mí Tiene tanto talento Para poder marcar Que ni siquiera Necesita pegarle al contrario Creo que hoy No necesita pegar uno Creo que la última vez Que Creo que Lesionaron a un jugador Fue Al Burrito Martínez Y que no me lo olvido más Fue De Baggión Y en la gacha boca Así brutalmente Pero más allá de todo eso El esquema Vuelvo otra vez A repetir El tema del esquema De juego De boca Tiene que atacar más Tiene que tener Tiene que El técnico Contrario Tiene que leer Que boca Es boca No Que me cambia Por cambiar Y esperar El segundo tiempo La media inglesa La antigua Que decía Bianchi Empatar de visitante Y ganar de local Hoy no estamos para eso Boca tiene mucho más material Para poder llegar A afrontar Todos los equipos Y hoy Me atrevo a decir Que Argentinos Le saca un punto A River Y el domingo Estudiante Le gana River Lo vamos a Lamentar ¿Estás Fulio? No No tiene señal La misma comunicación Bueno Está bien Bueno nada Insisto con esto De la defensa No me termina De cerrar O en un rojo Que está pegando O Sin necesidad En una parada De alguna manera Desprolija Porque por ahí Yo creo que uno Puede Meter Lo mismo que En la puerta En la puerta Del área No puedes agarrarme A todos los jugadores De la camiseta Ahorcando Pero estamos todos Logos Y ahora Yendo para el otro lado Lo solo que recibe Mancuello Los árbitros No nos están No sé cómo No sé cómo decirlo Pero por eso Es medio contradictorio Porque también Si vamos a jugar Con el tema De que no nos favorecen No, no, no Pero hay pequeñas cosas Que son Raras No quiere decir con esto Que juguemos mal Por los árbitros No, no, no No tenemos excusa Pero No hay excusa Hay pequeños fallos Que Ahora Que se complican Terminemos De Pobre Seba Que yo lo amo Y lo Lo banco a muerte Pero no puedo Tenemos que salir Con un equipo de memoria Ya estoy cansado De Cambiar A cada rato La formación A cualquiera De nosotros En cualquier índole De trabajo Si vos me cambiás Un jugador Un tipo de trabajo Siempre va a pasar algo Siempre va a pasar algo No podemos cambiar Todos Vamos a darle una formación Vamos a salir Como la defensa sale Con los ojos cerrados Bueno, vamos con el medio Es muy fundamental Tal cual Tenés un tipo Hábil Y bueno Lo que necesita Ahora vos fijate En ruso Digamos cuando le sacamos El campeonato A River Íbamos a atacar Todos los partidos Para mí Boca Eso es lo que tiene que hacer Tenemos que salir a atacar Porque no hay otra manera Boca no es un equipo Y tiene con qué Claro No hay otra forma No tiene nada Bueno, jugame con un 4-4-2 Que es lo más común Que puede llegar a un equipo Olvídate del 4-4-2 Tal cual Te echaron un jugador Te echaron un marcador de punta No me pongas otro marcador de punta Ahora, ustedes que están Dentro del club Me refiero físicamente Que la palpitan día a día ¿Cuál es la sensación Que tienen ellos? Digamos, los hinchas Los que están ahí Los que ven a diario Hay ilusión Hay decepción Ven lo mismo que vemos nosotros O sea Sí, pero no se divulga No se critica Boca es muy grande No, no, no Digo, la crítica Con argumento No, no, sí Pero no No la despiadada El hincha de Boca Me parece que es muy especial Es muy especial Es su único Es su único Por eso Tiene una hinchada Muy característica El hincha de Boca Está acostumbrado a esto A estar en las buenas Y en las malas Claro Hay una generación Obviamente que en el día a día En la interna Se charla Che, qué mal es esto Obviamente que tienen La misma percepción Que estamos haciendo nosotros Y demás Pero el domingo O el sábado En este caso El hincha de Boca Va a la cancha Y alentar Y a bancar al equipo No le importa Si gana Si pierde Quiere estar ahí Quiere alentar Más allá de todo eso Uno no va a ir a silbar Como son los de River Que van a silbar No, no, no Eso no No es nuestro estilo Pero a veces A veces Se hace difícil Porque bueno A mí te digo Gonzalo Lo que me pasó ayer Es eso Me duele cuando no atacamos O sea Cuando vos ves el resumen Y decís Te digo más Yo te voy a decir Como veo el partido ¿No? Lápiz, papel Y anoto cosas Que viste Para destacar Y para charlar el lunes Y ayer en un momento Te juro Pasó mi hija Chaché Pasó mi hija Y yo dije Mis papi no notaste nada No tengo nada para notar Tenía ganas Digo Lo único que te va a notar El golazo que hizo este pibe Que le pegó Como un fenómeno De voleo Ahora Qué preocupante Porque aparte No solo que la paró El tiempo Sino que tomó carrera Para pegarle El tiempo No existe ese tiempo El primero No existe No, no El tiempo Me hizo acordar mucho Al último gol de Martín Cuando vuelve Con la muleta Me hizo acordar a ese Tuvo tiempo Para darse vuelta Cuando jugamos entre nosotros Eso puede tener tiempo Pero no hay manera Que tengas ese tiempo Y encima La mala leche Que pega No sé En alguno nuestro De ellos No sé Se desvía un poco Sí, sí, sí Una cosa Que decís Por favor Ahora Yendo al equipo De primera Que siempre Nosotros Bueno En este En este piso Siempre se pidió Por ahí un poquito más Por Varela Sí Yo no sé si tuvieron El gusto de ver El partido de la reserva Hoy Vi un ratito Un 2 a 1 Agónico Agónico Pero nos empatan El partido Terminando Llegando a los 45 Hace un penal Varela Hace un penal Inexplicable Tira En vez de poner el cuerpo Porque la pelota Venía Media En el aire Claro Media llovida La pasaba por arriba Al delantero Y en vez de ponerle el cuerpo Tira una patada Para atrás Como para querer despejar Se la pega en la cara Uy No, no Pero de Jardín de Infantes De Jardín de Infantes Así que bueno Todos los jugadores Sí, sí, sí Bueno, pero Tienen un altibajo Pero bueno Dos golazos Del Changuito Ceballos De nuevo Que la viene rompiendo Llegó a ponerlo tarde también Pero bueno Hay un montón de factores Que tienen que corregir Seba Pero más allá De todo eso Es lo que dice May Tenemos que ir al frente No podemos quedarnos Y esperar Un resultado O que Nos cobren algo A nosotros Por ser boca Igual Yo no sé Si tienen la misma sensación Hace unos meses atrás Era Que se vayan Claro Del primero Al casi el último Sí, sí Hoy Yo estoy Para una afinación Me parece que son Detalles mínimos Y bueno Que sabes que Moviendo dos fichas O cambiando una estrategia Me parece Yo creo que la estrategia Que puede dar mucho Porque lo han demostrado Ha demostrado que Boca Ataca Que es contundente Vos lo dijiste La estrategia Porque vos no podés Vuelvo a trabajar Y la estrategia Para distintos partidos Claramente O en el mismo partido En el mismo partido Vos tenés que saber Estar consciente Que si te echan a un jugador Que pasa Y que va a pasar O posiblemente Un plan B Un plan C Tiene que haber La alternativa Tal cual Vamos con el plan C Plan B Boca Un segundo plan Un tercer plan Pero es lógico Da bronca Da bronca Que un equipo Se venga a defender A la bombonera Yo ni siquiera lo critico Cada uno hace lo que puede hacer Frente al rival Que vas a hacer Pero Boca No puede No puede salir A esperar al otro No tiene que lastimar Y respetó Vélez Vélez lo respetó a Boca Eso Olvídate Pero Volvemos otra vez ¿Qué técnico puede estar en Boca? Ponele Yo ni lo pienso ¿No? Pero no tenemos técnico No hay técnico Tenés el El que está en Colón ¿Cómo se llama? El muchacho este Que Domínguez Domínguez Es el único que puede estar Después Para hacer Un tema De cambio De técnico Y me quedo con Sebastián Batalia A ver Yo lo banco Lo banco a Seba Yo también lo banco Pero imaginemos Yo creo que Necesitamos Repito Lo bancamos a Sebastián No estamos poniendo Entera el juicio Juguemos a que Habría que buscar un Y no tenemos a ninguno A mí me gustaría Un tipo como Geise Un tipo con personalidad Un tipo que Se la banque Y que Y que sea un referente Un tipo Con Con Mucho carácter ¿Eh? Me parece que Solo lleva a Ñol Me parece que va a Ñol ¿Tiene una buena relación Con Román? Claro Sí, igual No hablo 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 Estoy diciendo Jugando a que Digamos El peor escenario No tuviéramos Claro, exactamente Pero por supuesto Hay que darle tiempo A Sebastián O sea, nadie pretende Que en 3, 4 partidos O sea, en un momento Yo he escrito editoriales En Boca Norte Y la verdad que El equipo venía mostrando Cosas muy lindas Pero bueno También tenemos Tenemos una mala leche Un montón de lesionados Salvio que todavía no está ¿Entendés? Hay un montón de gente Que dice No se puede creer Parece una enfermería esto Debe ser algo psicológico también Porque cuando uno se lesiona Algo tiene que ver Con lo psicológico Y estamos pasando Sí, por alguna Algo debe pasar Por ahí también Claro O sea, qué sé yo De repente Una criatura Porque no deja de ser Una criatura De 7, 18 años Que de repente Tenés todo Para pedir Y creo que Si la cabeza No la tenés bien puesta Falta de familia Porque a lo mejor Algunos chicos No están acá No, sí Algunos de acá Sentados En esa redonda Está bárbaro Es muy fácil Muy fácil Claro Ahora Hay que estar en la piel De los pibes Que de repente Le tiraron toda Toda la primera de boca Sí, claro Hay que Yo Sigo defendiendo A los pibes Que no son tan pibes Pero A la larga Tienen 20, 21 años Y creo que Dan para más Tal cual Tal cual Bueno, después vamos a seguir Hablando un ratito más de boca Sí Conza ¿Vos te animás A dar las vías de comunicación Así después vamos a vender un poquito? ¿Te parece bien? Pero como no Nuestro teléfono fijo Es 4743-5083 4743-5083 Nuestro email es BocaNorteRadio ArrobaGmail.com Nuestro Instagram Es ArrobaBocanorte Donde nos pueden seguir Nos pueden escuchar A través de las plataformas De internet A través de su celular Bajándolo del Pay Store Y si quieren enviar mensajes De WhatsApp Lo pueden hacer al 1545-26-2477 1545-26-2477 También, bueno En nuestro canal de YouTube Pueden ver las repeticiones De los programas Que subimos ahí Días después del programa También lo pueden escuchar A través de Radio Fútbol y Música Que es Footballymusica.com Que está la repetición Los martes y los miércoles Así que Ahí estamos Por todos lados Creciendo Boca Norte Con todo Perfecto Muy bien Bueno, José ¿Te parece si vendemos Un poquito y volvemos? Dale José se cortó el pelo ¿No? Muy bien Ya volvemos Si vas a Entre Ríos Para Dorotel El Itahue Te espera Sobre Ruta 14 Kilómetro 56 Atendido por sus propios dueños Un buen restaurante Y un alojamiento Seguro y confortable Te esperan En Guadalupe O Entre Ríos Búscanos En las redes sociales Y en nuestra web www.hoteltague.com.ar En Almacén Donudo Tenés todo lo que necesitas Lácteos Fiambres Verduras Pollería Y mucho más Autoservicio De 823 Reparto a domicilio Sin cargo Pasa por Almacén Donudo Comodidad Buen servicio Variedad Y calidad De la atención Los mejores productos A los mejores precios Gracias a tu confianza Seguimos creciendo En Ceibas Departamento de Islas de Ibicui Provincia de Entre Ríos Almacén Donudo Cada vez Más cerca tuyo Si vas a Gualeguay Pasa por Maxi Kiosco Don Emilio Fotocopias Plastificados Regalería Librería Abierto de lunes a lunes Servicio de cobro de multipago Ahora podés pagar tus facturas con débito Horarios de pago De lunes a viernes De 8.30 a 11.30 Y de 17 a 20 horas Sábados De 9 a 12 Ubicado en 1 de mayo 59 Edificio El Águila Frente a Plaza Constitución Parador Patacú Ruta 14 kilómetros 52 y medio Sarandí Entre Ríos A pasos o más de Gualeguay Lugar exclusivo para el Camionero Vos lo sabés Parrilla comedor con todas las comodidades Duchas, agua caliente Y el hielo en botella gratis para el Camionero Sabemos lo que necesitas Sabemos como atenderte Servicio y atención las 24 horas Todos los días sin excepción Le damos asistencia mecánica Y auxilio a toda hora Ruta Nacional 14 Kilómetros 52 y medio Sarandí Entre Ríos A pasitos Igualeguay Parador Patacú El refugio de los amigos Los Daniela Os esperamos Tese Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada Más de 40 años de experiencia Dedicados al rubro de la construcción Y vial Alclives de máquinas viales Servicio para construcciones Movimientos de suelo Y excavaciones Cantera de Tosca Y depósito de máquinas viales En Ruta 9 Kilómetro 82 y medio Sarandí Tese Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada Nos encontrarás en Colectora Panamericana Oeste 2320 Bulón Submer San Isidro No dudes Llámanos al 476-30505 Tenemos la solución Para lo que buscas Posta Parador En Gualeguaychú Entre Ríos Estamos sobre la ruta 14 Kilómetro 54 Atendemos de 8 a 22 Todos los días Comida y atención de excelencia En nuestro comedor-restaurant Artículos regionales Regalos Un kiosco con todo lo que necesitas No dejes de visitarnos Posta Parador Ruta 14 Kilómetro 54 En la bella Gualeguaychú Entre Ríos En Facebook Posta Parador Posta En Instagram Arroba Posta Parador Te esperamos Bueno señores Volvemos con Boca Norte FM Que linda está la radio Que linda Hay un temita con la radio Hacemos un llamado a la solidaridad No estaría funcionando la parrilla No sabemos quién puede arreglar la parrilla Brillante los ladrillos a la vista Claro O sea el problema de la parrilla es que no funciona Pero tampoco tiene nada que funcione adentro de la parrilla Estamos con problemas Porque por más que arreglemos la parrilla Si no le ponemos carne Si no le ponemos carbón Leña En general no suele Pero vuelvo a repetir Pero tenemos que empezar por algo Muy bien Tenemos que empezar por algo Primero arreglando la parrilla Muy bien Teléfono José Primero Teléfono No sé José No se está dando por notificado No no Le vamos a dar una carta Acumendo Me parece ¿Sabes lo que pasa? Sí José es vegano Ah no Ahí está Nosotros no No pero nosotros no Eso es lo que yo quería decir Que se están riendo los limones Porque los limones Pará y no Y nos llevamos los limones Porque vos vas al frente Si no Si vos no decís nada Los limones No pueden caer solos Pero ni siquiera los usa él No 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 sé Bueno listo Pero no importa Una cosa Está bien No se enterá nadie Pues de cosita hablamos Bueno José ¿Me pones una musiquita Para el segmento de Fuli Alconada? Ese segmento de De mirada de mujer de boca Que me encanta Cuando esté listo Mirá esa musiquita Ahí está Ahí vamos a poner El segmento de Fuli Alconada Buenas tardes ¿Cómo estás? Creo que también Antes que nada Se escucha mal ¿No? Tenemos mucho ruido ambiente Me parece Sí A ver No 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 Por más que lo acerquemos Al micrófono Lo más probable es que Que haya dicho Que el equipo No les gustó Y estoy totalmente De acuerdo con eso Yo creo que ayer Se equivocó mucho Con el placer Del equipo Me parece que hay Que hay varios jugadores Que se merecen Muchos más minutos De los que tienen Parece que algunos cambios Estuvieron mal hechos Pero bueno Todo sirve para atender Espero que el sábado En casa Todos a una fiesta Podamos Podamos volver a la victoria Con tres partidos Nos estábamos acostumbrarnos No Se escucha mal Lamentablemente Lamentablemente Se escucha mal Está en un lugar Demasiado Qué pena Ruidoso Me parece Bueno Igual no quiero dejar De mencionar Sí Que le quería mandar Un saludo a Tiago Y a la familia Del niño Que es un Un nenito De la fila De San Fernando Que bueno Que está pasando Por una Por una situación Complicada de salud Así que bueno Bueno le mandamos Un fuerte abrazo Desde Boca Norte Y desde todas las filiales Estamos a disposición Para colaborar En lo que necesiten Así que un abrazo Y fuerza Y pronta recuperación Para Tiago Y bueno Para toda su familia Nos sumamos con Dani Voy a comentar algo No sé si ustedes Llegaron a verlo No tiene que ver Con Boca Pero sí Con el tema De los ídolos Una de mis grandes debilidades En la música Es Charlie García Ah sí No sé si lo vieron A Charlie El otro día Sí Les voy a decir algo Que Ojalá me equivoque ¿No? Ni siquiera Quiero tirar Mala onda Nada Digo Tuve la misma Sensación Cuando apareció Diego En un gimnasio Sí No sé Yo digo Por eso Uno a los ídolos Le perdona todo O sea Está todo bien O mismo que Charlie Diego Yo no pensé Que iba a estar No estoy hablando de eso ¿No? Yo no pensé Que iba a estar ahí Pero verlo Viste Ya una mano Se le complica Porque vieron Que tocaba el peón Con una sola mano No sé Lo vi Lo vi Un poco deteriorado Me dolió Me dolió Esa imagen No sé Si tiene sentido exponerse No sé Quién está al lado de él Porque del Diego Sabíamos todos Quién estaba Era claro Pero más allá De todo eso Charlie Lo están usando En una palabra Es muy grande Muy grande Pero bueno Es como decimos May Nosotros Vivimos En la juventud A Charlie García Nacimos Vivimos Estuvimos siempre Con la música de él Y lo seguimos bien Claro Lo que pasa Que uno Tiene un recuerdo De mucho tiempo Y bueno Pero En este En este Como él Como May dice Verlo a Charlie Tan deteriorado Y ponerlo Y es Y es ponerlo A la gente A mí me hubiese gustado Que esté Solamente que esté Pero bueno Sí 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 No sé Te repito No le estoy Cercerando el derecho A Charlie De estar ahí Lo que digo es Qué sé yo No sé Claro Tenemos otra imagen Te duele Te duele Cuánto le dio A la Argentina A la música Claro 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 Vos sabés que para mí No tiene un tema feo Charlie No hay un solo tema Que yo haya escuchado Que diga Este no me gusta No sé Quizás sea a mi gusto No sé Pero me parece Me parece que es un genio Lo que hizo con el himno Aquella vez O sea La creatividad Las letras La manera de De generar esa música Con poesía Con Mezclando música clásica Rock Digamos Hay de todo Hay mucha El otro día estaba Reviviendo un reportaje Que le hizo Felipe Piña A Charlie García Y en un momento Él cuenta Que cuando era chico Aparentemente Iban algunos músicos A su casa Porque su madre Era profesora de piano Profesora de piano Y estaba Falú ¿No? Y bueno Y parece que Falú Estaba tocando Ahí con otros Y Charlie Presta atención Y creo que tenía 4 o 5 años Charlie Le dice Me parece que falta La quinta nota Y Falú lo mira Pero no lo mira mal Lo mira como diciendo Perdón ¿De dónde salió? Y se pone a pensar Falú Y vuelve a repetir Lo que había hecho Y dice Tenés razón Falta la quinta O sea ¿Entendés? Un genio Un tipo Bueno dicen que tiene Un oído absoluto ¿No? Un tipo que Digamos Tiene un oído 360 Pero Qué crack Y qué cruel El paso del tiempo A mí Yo le tengo Yo tengo rechazo En la muerte No la soporto A mí una vez Leí una frase Que me encantó Que decía Me gustaría ser inmortal Para morirme Cuando se me canta El culo Me encantó Y uno tendría que ser así El día que lo tenés A la mano Dice listo me voy Daniel Listo ok Me gustaría eso Pero bueno Pero también le tengo terror Al deterioro El deterioro también es horrible Porque El único que El único que cantó En contra de los militares Fue él Sí 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 Un tipo Y con la elegancia Y con la manera Que tenía de hacerlo Claro Que los muchachos Ni siquiera lo entendían No es claro Si no lo entendíamos Porque decía dinosaurio Es lógico Sí Sí Increíble Increíble Pero bueno Quería reflexionar esto ¿Vos lo viste Gonzalo? ¿Cómo se llegaste a verlo? ¿Cuánto? Un poco ¿Cuánto capital musical Que tenemos en Argentina? Sí Sí Actores Músicos Es increíble Bueno yo lo veía A Fito ¿Cómo toca el piano Fito? No se puede creer Sí lo vi Lo vi también Fantástico Qué bárbaro Qué potencia la Argentina ¿No? Sí Qué potencia El zorrito Quintero También Viste Esos tipos que decís Por Dios Cuánta música hay ahí ¿No? Este Pero bueno Qué sé yo Lo quería comentar No quiero ser tremendista Nada Me dolió Uno siempre quiere Qué sé yo Como se van los viejos ¿Viste? Uno quiere que todo el mundo Sea inmortal Que esté impecable Y bueno El paso del tiempo es así El paso del tiempo es así Contra el tiempo no se puede Es cruel ¿No? Es así Pero No sé Me llevó Quizás tenga que ver Con la proximidad De la fecha Del Con el piano del Diego Pero el fanático De Charlie Siempre lo va a querer ver Sí Por supuesto Al lado de un piano Cante como cante Lo mismo Por supuesto No importa Y bueno Es así Ahora lo que sí Es muy loco El otro día Escuché Bueno no sé Estaba full yo Con Charlie El fin de semana Escuché a Graciela Alfano Contó algo también Muy gracioso Así que un día Le fue a hacer una nota A Charlie Y dijo que El tiempo que tuvo que invertir Para conectar con Charlie Fue terrible Porque Charlie Bueno Imagínate Como todo Genio Él hace lo que quiere Cuando quiere Como quiere Bueno La cuestión es que No le encontraba la vuelta No podía engalchar Para la entrevista Hasta que en un momento Termina haciendo la entrevista A Charlie En la cama de Charlie Charlie sentado tipo Buda Con las gambas en cruz Bueno qué sé yo Y Graciela Alfano En un costado de la cama Y tratando de ahí Empezaron a conectar Músicos Músicos como Por Dios Como el indio también Sí Tenemos mucho Totalmente Totalmente El flaco Espineta Para mí Otro prócer Otro prócer Aparte el flaco Lo que tenía Era la conducta La coherencia Entre pensar Sentir Hacer Y decir Es una cosa Muy loca esa ¿No? Las generaciones Creo que no van a entender Nunca Que nosotros íbamos Por la calle Con el on play Sí Íbamos a la casa De otro Con un montón Y nos sentábamos A escuchar A escuchar ¿No? Hoy si querés Ponés play Y lo tenés Hoy tenés todo Yo tenía un amigo Acá Acá Este No sé si capaz Que usted lo debe conocer Tiendas Moradillos ¿Te suena acá? Bueno Sí, muy conocido Bueno, bueno ¿Cómo no? Exacto El hijo era Años Es amigote mío Este es un programa De volver No, bueno Pero Cuento esto y ya está Cuento esto y ya está Me sonó por el vinilo Y bueno Él era Diyoke Y en ese momento Se llamaba Diyoke Y nos invitaba a la casa Escuchate Porque es ciencia ficción Cuando compraba Discos importados Y se va a una casa Y él repartía Los discos Para que cada uno Tuviera esa ceremonia De abrir De sacarle el nylon El celofán Exacto El celofán Y abrir el disco Y algunos venían con letras Sí, con letras Era una cosa terrible Era una ceremonia Parecida a la del gráfico El martes a la mañana Yo les voy a asegurar Sí, era de locos Gonza, mira como Diciendo estas fiestas Gonza Gonza no había nacido Te diste cuenta Qué semana de emociones Que tenemos Vamos, tenemos un sábado Sí, el sábado Un sábado Vamos a vivir Esperemos que entremos todos Sí, el sábado va a ser terrible Eso Lo que más quiero Gonzalo Tengo que decir Que Gonzalo Se portó el sábado Estuvo Afuera de la cancha Entró Faltando 5 minutos Del segundo Del primer tiempo Tratando a ver Si podía llegar a entrar Toda la gente Que estaba afuera Lamentablemente No le va a decir Vengan todos Que yo los hago entrar Pero Complicado Complicado Y es una situación difícil Con el tema del aforo Estamos muy complicados O sea Ya es complicado Porque hay No sé 50, 60 mil lugares Y hay No sé 300 mil tipos Que quieren entrar Sí, sí Ya ahí tenemos un problema Imagínate Partiendo de la base Del 100% Claro Es difícil Imagínate Así que Nosotros los 50 Filiales no tuvo nunca Una entrada Que eso hay que destacar De la mano de Sebastián Llanorio Peleando hasta el jueves A última hora Hasta las 11, 12 y media De la noche Estuvimos En el club Sin ninguna entrada Y bueno A puro pulmón Trabajando Dándole todo al socio A los pocos socios A los pocos socios Porque realmente Somos pocos Los que podemos llegar A entrar Pero bueno ¿Qué va a ser? Pero bueno Somos departamentos Y filiales Y con nada Hacemos mucho Que eso Grábenselo bien Con nada Vamos a hacer mucho Y siempre Por y para Nuestra masa societaria Para la gente del club Exacto Es verdad Es verdad Lindo partido También el de Huracán San Lorenzo Vi un ratito Me gustó Un lindo partido También ese Lo que siga Perdiendo San Lorenzo Sí, por favor Por favor No lo soporto No le doy No tengo onda Gonzalo Lorenzo Bueno, volviendo al tema Del sábado El pasado Va a ser muy emocionante Sí Volvemos a jugar Con gimnasia El último equipo Que dirigió el Diego Justo el día De su cumpleaños Sí Ojalá se puedan hacer Cosas lindas Que se está Se está preparando Se está preparando Hay un montón de ideas Para que sea una fiesta Una sorpresa Va a ver Pero bueno Esperemos que Que no derramemos Una lágrima, ¿no? Pero bueno Qué loco, ¿no? Yo A mí me pasaba Que lo miraba a Diego Y decía Esto termina mal Pero por otro lado Había como una contradicción Entre ese sentimiento Y la de Es inmortal Es inmortal No va muy bien Yo pensé que era mentira Claro Era muy loco Yo al otro día O a la semana En cualquier momento sale Si total No pasa nada De tantas veces Fue y volvió Por Dios Lo de punta del este Lo que hablamos siempre También del periodismo Que por tirar una primicia También tiran cualquier cosa Entonces Esta era la vez Que todos soñábamos Con que sea Una tirada De cualquier cosa Que no sea Una noticia Que sea fake news Sí, sí, sí Tal cual Y bueno Lamentablemente La primicia A mí me pasó Yo estaba Laburando Viste vos Eso es lo que yo iba a decir Ah Cada momento Sí Voy a hacer un perezo Cada uno tiene Una Una reflexión Del momento De cuando te enteraste Sí Es cierto Justo Perdóname que te No, no Sí, sí Es cierto Es cierto No, hay una persona Que no se ha estado derrotada Sí, sí A mí me temblaron las piernas 24 horas de día Yo me agaché Me dicen Escuchá Poné la radio Porque teníamos a Lare Y Lare no tenía información Estaba llena de tango Y Poné la radio Estaba en otra cosa Sí, estaba en otra cosa Poné Poné la radio Murió el Diego Es que recién empezaba también A correr la información Claro Y yo digo Y nadie lo creía Y nadie lo creía Por lo que dice Gonza Claro Y nadie lo creía Como el cuento del lobo Yo me agaché las rodillas Temblar las rodillas No, no Terrible Fue una Hay cosas que Que te quedan para toda la historia A mí me pasó Yo estaba laburando Y Bueno Siempre escucho radio Que se yo Algo Estaba escuchando música nada más Y de pronto Entra un mensaje En un whatsapp De un grupo que tenemos De un amigo Que es periodista Y vive en Bariloche Y manda Murió el Diego Y yo le dije No puede ser Y automáticamente Encendí la tele Y estaban diciendo Sí, lo mismo Y estaba en la casa de mis hijos Y vos sabes que me paralicé Durante unos minutos No podía entender lo que pasaba Y cuando vi que Que estaba confiado Me acuerdo que fui Y le toqué la puerta A mi hijo Mateo Le digo Matú Murió Maradona Le hablaba Desde O sea Entendés Con la puerta cerrada Qué cosa Fue muy loco Nos quedamos No, no, no Hay cosas que El sentimiento Que uno tiene Por el Diego Es muy 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 Pega mucho Y A mi parece ¿Vos cómo te enteraste? Parece a propósito Yo trabajando en casa Home office Siempre cuando tengo mucho trabajo Trato de no escuchar nada Ni radio Ni música Ni la tele prendida Nada Todos los días Te distrae Me distrae Me distrae Entonces prefiero estar más concentrado Y ese día No sé por qué Prendí la tele temprano Y quedó Quedó de fondo No es que Ni siquiera estaba mirando nada Porque estaba trabajando Y quedó de fondo Y Estabas en algún canal de deporte En cualquier lugar No, no Un canal Igual salió en todos lados Esos programas de la mañana Viste Que Sí, sí, sí Sí, sí El noticiero Sí Bueno Y Nada Así lo vi Dije No Es mentira Es mentira Cuando lo empezaron a confirmar Me destruyó Me destruyó No podía parar de llorar Creo que el argentino Siempre pensó En ese día El día que no esté más Es como que El reloj arrancó de nuevo Claro Claro Y lo que generó en el mundo Es como el antes de Cristo Después de Cristo Sí Yo te digo Antes de Maradona Después de Maradona Yo fui allá A la Casa de Gobierno A despedirlo Yo no podía faltar Yo tenía que estar Sí o sí No sé por qué Pero yo tenía que estar No podía estar Pero La emoción Y llegué justo Entré Y cerraron las puertas Se armó un despelote bárbaro Pero era muy lógico Después está la gente que critica Y no sabe por qué critica Pero era una cosa que Yo comprendo La situación Que estábamos viviendo El país De la despedida De un ser querido Yo lo La verdad que lo siento mucho Por la gente Que no pudo despedir A cierta familia Porque hay que decir la verdad Pero el Diego Qué sé yo No sé Yo sigo sosteniendo Que Que era para dos o tres días más Para despedirlo No era Mediodía Nada más Sí A mí me hubiese gustado Una caravana Más allá de Me hubiese gustado Una caravana Sí, lo dijiste El primer día Yo me acuerdo Con Que no era Más idea Despacito Como fue lo de Sandro En su momento Sí O sea, es que a mí me impresionó Yo tengo muchos primos En Nápoles, ¿no? Porque mi viejo Era napoletano Sí Y Y me llamaban todos Y me decían No sabés lo que es No sabés lo que es acá Sí, alrededor de la cancha No sabés lo que es Me decían No, no, no No se puede entender El dolor La gente llorando en la calle Esas ofrendas que le llevaban A la cancha, ¿viste? No, no, terrible Terrible En Nápoles, o sea En Nápoles Ellos sintieron que Maradona Los reivindicó ¿Entendés? Yo lo viví hace dos años Ah, sí, estuviste Impresionante Y creo que acá nos mató la pandemia Nos mató la pandemia Si no hubiésemos estado Con este maldito virus Creo que hubiera sido una locura El país Sí, sí El país se hubiera movilizado Fue algo muy loco Y otra cosa que yo pensaba, Gonza Que escribí algo Y ahora quizás para el aniversario Lo refloten No lo pude publicar Es esto de Qué paradójico Que se... No había fútbol No O sea, como si hubiese Algo simbólico Bueno Como las canchas vacías Vos fijate Como diciendo El mundo se detiene Cuando... Exactamente Y fue contradictorio Quiere decir que podemos llegar a lograr algo Voy a esto Que cuando estábamos haciendo la fila Desde... Siete cuadras, ocho cuadras ¿Vos le hiciste a la avenida de Mayo? Sí Exactamente Y llegar hasta allá Hasta la casa de gobierno Te juntabas con gente de River Te juntabas con gente de Talleres De Rosario De Chacarita Y no pasó nunca nada Todos con su camiseta Todos Hacían una ofrenda sobre él Pero nadie... Hubo solo una maldita interna Pero de un... De un grupo reducido Pero que fue entre ellos O sea, fueron a disputar Lo que podían disputar en el barrio Lo fueron a... A disputar en el salón de... Es que el tipo... A ver A mí me pasa con algunos jugadores De... De... De la gallina Que para mí son crack Y digamos Y a los que les gusta el fútbol A ver El día que yo lo vi a Francisco Y lo abracé Sí, sí No vas a avisar Un tipo que es crack No, no, no Que es un señor Me pasó con Orteguita Que lo vi acá No sé Seguirá viviendo Una época Sí, sí Viva acá Casi, ¿viste? Esos tipos O sea Y como les pasa Cuando yo fui a ver La selección argentina Que hizo el gol Palermo debajo de la lluvia Había uno con la camiseta de River Y me abrazaba Y lloraba Y me decía A mí me hace sufrir A mí me hizo mucho daño Pero yo lo quiero Yo lo quiero Decía Y me abrazaba ¿Entendés? El tipo Porque había hecho el gol Bueno, son momentos Son momentos Únicos Ahí no existe la rivalidad Sí Claro Todavía cerra los ojos ¿Cómo va a existir la rivalidad? No existe Claro Se lo puede creer Se tiró el Diego Hasta la mitad de la cancha Haciendo patitos Una cosa terrible Ahora se me vino a la mente Que verá como son las cosas ¿No? De hablando de homenajes Nosotros para Cuando pasó lo de Maradona Ese día Era el primer partido Que jugó Boca de Local Obviamente se colgaron Banderas de todos los barrios De Maradona Ajá Y vos sabés que La tele se queda Con una imagen De una bandera Que era Nada Era un pedazo de tela Blanco Y escrito Nada Muy rústico Sí, muy casero La pelota se pinchó Qué lindo Qué lindo Era la bandera Más estándar De todas Más común De todas Pero la tele Se quedó con esa imagen Qué buena frase Sí, sí Una frase Buena frase Sí, sí Qué bueno Bueno Cómo salimos de acá Claro José, vamos con la institucional De la radio El Diego El Diego Siempre está Por supuesto Estás en FML Y estás escuchando Boca Norte Boca Norte Boca Norte Aquí estamos nuevamente Y seguimos hablando De Maradona Y hablando de Maradona Gonza tenía una información Para dar Aparentemente Creo que está confirmado Sí, sí, sí Está confirmado Hay un partido Un partido de homenaje Entre Boca y Barcelona Contanos un poquito De qué se trata De eso Sí, esto va a ser El martes 14 del 12 Sí Boca enfrentará a Barcelona Por la Copa Maradona El 14 de diciembre En Arabia Saudita En lo que será Un homenaje De ambos clubes A Diego A poco más de un año Del primer aniversario De su fallecimiento Así que calculo Que va a ser Una jornada muy emotiva Como toda la que vamos a vivir En estos tiempos de homenajes Sí, sí, sí Está muy bien Es una buena idea Y espero que también Nos toque algún día Con Nápoles Y bueno Recorriendo Todo eso, ¿no? Ese sería el partido Con Nápoles Sí, sí Tal cual Sí, sí, sí Tal cual Qué fuerte el fútbol Cómo mueve emociones Cómo mueve cosas Cómo recién Me gustaría que Mientras esperamos Comunicarnos con Gilberto Salinas ¿Por qué no contás eso? Contás en el corte de Danielito Que me encantó La de los papelitos Es espectacular Mira, casualmente Estábamos hablando Todo del Diego De las distintas etapas Del Diego De las... Claro, claro Y realmente El día que vuelve El Diego de Con las negras Que le hicieron Toda una sorpresa Que salen de las cajas Que salen de las cajas Va de la caja De la caja Yo siempre paré En la parte sur Abajo de la doce Norte Perdón En la norte Y la sur Había un poco De viento En el tema Para el lado de la norte Sí Y bueno Me viene a acomodar El micrófono Hay un ruidito José ¿Se escucha un ruido? Sí A ver Ahí está Ahí está Perfecto Como iba diciendo Se tiraba papelitos Y había viento Hacia la norte Entonces Cuando sale el Diego De gritarle El dale boca Sí Era una cosa terrible Los papelitos Se estampan Contra el alambrado Y Quedan frenados ahí Cuando se termina De gritarle Dale boca Los papelitos Por una inercia Bajan de golpe O sea Fueron contra la física Yo no podía creer Lo que yo estaba viviendo Creo que Que el que lo pudo Haber vivido Creo que no me va a dejar mentir Porque fue Impresionante Impresionante Esas cosas que tiene la magia Sí Lo mismo que el gol Contra Belgrano Que se la pone De Por arriba De emboquillada Estaban los palcos nuevos Y Faltaban 10 minutos Y Me hacía El Que no sabía Cómo iba Me mandaba por el palco Me colgué Me agarraron de las piernas Para gritar el gol Eso ya Hay cosas que Te quedan En la historia Estaba Bilardo En el En el banco de suplentes Terrible Terrible Lo que se gritó Ese gol Qué bárbaro Qué Qué lindo recuerdo Qué cosas Y uno recuerda Al Diego Siempre Tal cual Tal cual Exactamente Bueno hablando un poquito De fútbol El sábado tuvimos Una jornada Increíble A puro fútbol A pura magia Con las filiales Que pertenecen A la agrupación Juntos por Boca Que es la agrupación Más grande El único grande Así que bueno Nos encontramos obviamente Con un grupo De amigos Y bueno siempre Traspasando fronteras Ya sea nacionales Internacionales Tuvimos visita De los chicos de Mendoza Juntos por Boca Así que bueno Viene un grupito De Mendoza De Urlingam De Pilar De Vicente López José C. Paz Malvinas Argentinas Bueno vivimos una Una muy linda jornada En Malvinas Argentinas Así que Un fuerte honor Para todos Muy bueno eso Bueno yo no puedo creer Acabo de ver el resultado Venían ganando Tres a uno No lo puedo creer No lo puedo creer Lanús tres Talleres tres O sea Las gallinas cordobesas Fiel a su estilo Yo no puedo creer No se puede creer Pasan cosas Esto es fútbol Fútbol Tres a uno Entendés La pelota La tenés que mandar A la quinta bandeja Si es posible De otra cancha Hasta que termine Qué fácil que le hace Dios mío Evidentemente Cuando las estrellas Si cuando las estrellas No chocan Es increíble Es increíble No nos van a quitar La alegría El único que no se preocupa Acá es José Porque José No José no sabe José con tal que tenga Peluquero cerca Sí tal cual José está en un llamadito Me quedó pendiente Lo del sábado Sebas fue a ver Algunos de ustedes A ver si podía llevarlos A la primera No llegó No llegó No llegó Me parece que estaban Concentrados en el hotel ¿Se filmó? ¿Hay filmación? ¿Hay algo? Y hay algo Vos sabés que Bueno Hasta Maradona Erró un penal Y tuve Tuve la desgracia ¿Erró un penal? ¿En serio? No Perdón Errar significa ¿Le erró al arco? ¿Se la atajaron? ¿O le erraste a la pelota? O sea Yo tengo que blanquear Lo tengo que blanquear Le erré al arco No Técnicamente Me paré mal Me paré mal Me mata la pelota Yo que estaba tratando Pegué mucho El pie izquierdo Mucho a la pelota Y no me quedó Mucho ángulo Pero le pifió Qué raro que no se cayó Estuve a nada De pegarle con las dos piernas Como Martín Escúcheme ¿Le pifió por mucho? Pero bueno Martín ¿Por mucha distancia al arco? ¿O pasó más o menos cerca? Tres metros del palo Ahora Abrí la puerta José Que se ve No, no 20 centímetros 30 Dios mío Pero bueno Por suerte No estuvo filmado Porque bueno Había Había algunos colegas No hay foto ni video Había algunos colegas afuera Y mirando Y dije bueno Ahora que lo voy a patear yo Posiblemente La reacción de los compañeros fue Gonza Olvidate Listo Estamos con vos O Gonza No, no, no Siempre apoyo Siempre apoyo Artecho y la No No, no, no No, me bancaron Bancaron Qué feo Hablando en serio Qué feo ¿Te querés meter dentro de la tierra? No, no, me quería morir Me quería morir ¿Pero qué pasaba con el resultado? No, habíamos empatado en el partido Empatamos Y ¿Fueron a penales? Definimos con tres penales ¿Y? Perdimos por penales Y no sucedió No, igual ojo Ojo porque Claro, sí Siempre tiene excusa No, no Es que Pateamos tres penales Ellos también erraron Obviamente Y Fuimos a uno más Ah, la segunda vuelta En la segunda vuelta Ahí bueno Lo ganaron ellos Pero bueno Igual lo bancamos A Gonza lo bancamos Ahí estamos Sí Bueno, ya que estamos Les voy a mencionar Que este 5 de noviembre Viernes 5 de noviembre A las 20, 30 horas Bueno La filial Vicente López Va a hacer una presentación Con todos los socios Y socias del distrito Así que Todos los vecinos Socios, socias De Vicente López De todas las categorías Los esperamos ahí Para contarles Para que participen De una reunión increíble Donde vamos a contar Las actividades Que fueron realizando En este tiempo De pandemia Los proyectos Las novedades del club Y todo lo que se viene Y bueno Todo lo que Implica el armado De nuestra sede Muy bien Muy bien Muy buena idea Me gusta Viernes 5 de noviembre 20, 30 Club Unión de Murro Ah, Unión de Murro Sí, sí, sí Belgrano 26, 50 ¿Qué cae del 5? Viernes 5 de noviembre 20, 30 horas Bueno, vamos a llamarlo Ya en unos segundos Vamos a comunicarnos con él Hoy vamos a entrevistar A Gilberto Salinas Él es productor Conductor Bueno, este Tiene programas de radio Es cónsul de Boca Juniors Es Venezuela Entrenador de fútbol Un tipo muy capaz Publicista En fin Tiene una cantidad De cosas Docente Un personaje Muy intelectual Muy completo Y bueno Un enfermo De boca mal O sea Totalmente Creo que debe tener Sangre azul y amarilla También Como de todo Hinchas de boca Y personas de vida Exactamente Y bueno Y se nos ocurrió Conversar con él Así que Vamos a Vamos a probar Esta vez A ver si Lo podemos Lo podemos conectar Ahí está sonando Vamos directo Sí, vamos directo Si Dios quiere Lo podemos enganchar Sin filtros Sin filtros Ahí está Estamos llamando A Gilberto Salinas Ojalá que nos atienda Y podamos charlar con él Ahí suena el teléfono Cónsul En Venezuela De Boca Junior Entregador de fútbol Productor Conductor Por favor Atendernos Como están creciendo Los controlados Están bien No, no Sí Por favor Atendernos Te pido por favor Esto es radio ¿Verdad señores? Está sonando Está sonando Nos cuesta un poquito Pero bueno Intentamos En unos minutitos Sí, vamos a intentar Bueno No hemos tenido suerte A ver si No Bueno No Vamos a intentar En unos minutos Charlar con él La verdad que siempre es bueno Y hablábamos recién en el corte Qué loco esto de Personajes de otro país Que tengan ese amor por Boca Esa debilidad Exacto Porque Boca Trasciende fronteras Como dice Gonzalo siempre Pero es terrible La debilidad que tienen por Boca Y hay gente Hay gente que se fue de acá Porque nosotros En Vicente López teníamos Uno de los chicos Que viajó a España Y bueno Se armó el consulado allá Pero bueno Hay gente que Sí, sí, sí Que es local De su país Y tienen una enfermedad Por Boca De haberlo visto De haber jugado Bueno De ser campeón De ser libertadores Intraintinatales Claro, claro De la era De la era de Bianchi La más querida La más gloriosa Pero Y la gente Esto le transmite Una locura La locura Que como decíamos Traspasa Sí, traspasa Todas las fronteras Que realmente Boca Es terrible El tema No solamente En América Fíjense en Italia Lo que está pasando Con Boca Es España Y otra cosa Y otra cosa Que recién hablábamos En el corte Con Gonzalo Y con Dani Es esto de A veces uno se hace Hinchado de un club Por algún jugador Que yo Algunos hizo hincha En Nápoles Por Maradona O de pronto Del Barça Por Messi Lo que sea Y acá Acá es Boca Lo que trasciende Claro Esto es lo loco ¿No? Sí, sí, sí La camiseta El club Lo que significamos Para Digamos Como 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 un sentir Como la manera Que nos manejamos Eso Eso es Creo que Lo que nos pasa A nivel Mundial Fíjate que Los grandes jugadores Del mundo Sueñan con jugar En Boca En algún momento Esto no es un invento Esto es así O sea Lo dicen ellos No estamos inventándolo nosotros Es esa la canción de fondo Es esa Y vos fijate Hablando La canción de fondo Un cantante Que haya hecho El himno de Boca En su En su tonada ¿No es cierto? Hay cosas que Que es terrible Lo que está sucediendo Cada vez más ¿No es cierto? Sí Pero bueno Infinidades De De gente Hincha de Boca Que no queremos decir Que somos la mitad más uno ¿No es cierto? No ¿Para qué vamos a decir? Somos más Muchos más Sí, creo que sí Muchos más Muchos más Ahí estamos tratando De comunicarnos de vuelta Con Gilberto Ojalá que podamos lograrlo Y bueno Mientras nos comunicamos Con Gilberto Si te parece bien Vamos a vender algo José Y ya volvemos Si vas a Entre Ríos Parador Hotel El Tagüe Te espera Sobre ruta 14 Kilómetro 56 Atendido Por sus propios dueños Un buen restaurante Y un alojamiento Seguro Y confortable Te esperan En Guadalhuaychú O Entre Ríos Búscanos en las redes sociales Y en nuestra web www.hoteltague.com.ar En Almacén Don Hugo Tenés todo lo que necesitas Lácteos Fiambres Verduras Pollería Y mucho más Autoservicio De 823 Reparto a domicilio Sin cargo Pasá por Almacén Don Hugo Comodidad Buen servicio Variedad Y calidad de natación Los mejores productos A los mejores precios Gracias a tu confianza Seguimos creciendo En Ceibas Departamento de Islas de Ibicuy Provincia de Entre Ríos Almacén Don Hugo Cada vez Más cerca tuyo Si vas a Guadalhuaychú Pasa por Maxiquiosco Don Emilio Fotocopias Plastificados Regalería Librería Abierto de lunes a lunes Servicio de cobro de multipago Ahora Podés pagar tus facturas con débito Horarios de pago De lunes a viernes De 8.30 a 11.30 Y de 17 a 20 horas Sábados De 9 a 12 Ubicado en 1 de mayo 59 Edificio El Águila Frente a Plaza Constitución Parador Pacacú Ruta 14 kilómetros 52 y medio Salandí Entre Ríos A pasos nomás De Guadalhuaychú El lugar exclusivo Para el Camion de Domínguez Vos lo sabés Parrilla comedor Con todas las comodidades Duchas Agua caliente Y el hielo en botella Gratis Para el Camion de Domínguez Sabemos lo que necesitan Sabemos cómo atendernos Servicio y atención Las 24 horas Todos los días Sin excepción Cuidamos asistencia mecánica Y auxilio a toda hora Ruta Nacional 14 Kilómetros 52 y medio Salandí Entre Ríos A pasitos De Guadalhuaychú Parador Pacacú El refugio De nuestros amigos Los Camion de Domínguez Comenzar Se hace alegre El andar Por misión argentino TC Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada Más de 40 años de experiencia Dedicados al rubro de la construcción Y vial Alcleres de máquinas viales Servicio para construcciones Movimientos de suelo Y excavaciones Cantera de Tosca Y Depósito de Máquinas Viales En Ruta 9 Kilómetro 82 y medio Los Zárate TC Obras Viales y Civiles Sociedad de Responsabilidad Limitada Nos encontrarás en Colectora Panamericana Oeste 2320 Burón Submer San Isidro No dudes Llámanos al 476-30505 Tenemos la solución Para lo que buscas Posta Parador En Gualeguaychú Entre Ríos Estamos sobre la ruta 14 Kilómetro 54 Atendemos de 8 a 22 Todos los días Comida y atención de excelencia En nuestro comedor-restaurante Artículos regionales Regalos Un kiosco con todo lo que necesitas No dejes de visitarnos Posta Parador Ruta 14 Kilómetro 54 En la bella Gualeguaychú Entre Ríos En Facebook Posta Parador Posta En Instagram Arroba Posta Parador Te esperamos Bueno, seguimos aquí en Boca Norte Se nos está complicando comunicarnos con Gilberto Salinas Pero ya lo vamos a lograr Él está tratando de buscar una señal ahí en Venezuela Ya lo vamos a lograr Pero mientras tanto me gustaría, Gonza, que nos cuentes sobre el partido de la reserva de hoy ¿Tenés algún dato, alguna información para dar? Bueno, como conté, Boca ganó Ganó sobre la obra Con... Ay, sufriendo, sufriendo todo el partido Fue increíble lo que se metió De los dos equipos O sea, la tenían como controlada muy en el medio O sea, los dos equipos atacaban En un principio no llegaban al arco Pero era como que sabías que en algún momento iba Uno de los dos iba a lastimar Bueno, por suerte Por suerte le tocó lastimar primero a Boca Pero bueno, fue un partido muy friccionado Se metió mucho Se pegó Ah, ¿sí? De casualidad terminaron los 2 con 11 Pero bueno, fue un lindo partido agónico Y bueno, nos empatan Como comenté hace un rato Con un penal Ahí medio sobre la hora Los 43 minutos Si no me equivoco El segundo tiempo Un penal de Varela Que se tira con una tijera Le pegan la cara al delantero Y bueno, convierten ellos a penal Y a los 48 En tiempo de descuento Apareció el Changuito Ceballos Para meter el segundo gol Así que nada Fue un partido agónico Y unos 3 puntos Que nos dejan la punta Porque encima estudiante Perdió con Colón Con Colón, claro Y quedó la reserva puntera Así que bueno Ahora depende Ahora yo digo Volviendo al tema de Perdón, ahí está Ahí está llamando Ah, bueno Perfecto Hola, Gilberto ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo andamos? Bien A ver, espera un segundo Que ahí estamos Ahí está Señores Aquí tenemos a Gilberto Salinas Un fenómeno Hincha de Boca Productor Conductor Este A ver Hace de todo Este hombre Es un entrenador Es cónsul de Boca ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ahora ¿Sí? ¿Nos escuchás bien, Gilberto? Sí, sí Los escucho un poco Entrecortado Pero tranquilo Tranquilo que el equipo Gana Un abrazo grande Para todos Y bueno Feliz Contento de estar Con toda la pandilla Boca Norte Perfecto Bueno, antes que nada Agradecerte que estés con nosotros Sabemos que volvés de tu laburo Bueno, con todo lo que eso implica Y bueno, queríamos charlar un ratito con vos Sobre este amor que tenés por Boca Y lo primero que se nos ocurre preguntarte es A ver Desde un lugar como Venezuela Como le pasa a muchas personas que viven en distintos lugares del mundo ¿Cómo nace ese amor por Boca? ¿Cómo nace? Bueno Nace Nace como que pudo haber sido Con muchas de las personas que pasamos los 35 Llegamos a los 40 Algunos pasamos por ahí Sí Timoratamente O alguna cosa así Llegamos por 10 ¿Entiendes? Ajá Que no llegó Y no se enamoró del fútbol por Maradona Definitivamente no tenía sangre en las venas Y bueno, eso nos trastocó a todos En donde sé que estuviésemos Y en mi caso particular Yo tenía Un tío Un tío político Un tío Italiano Esposo de una hermana de mi papá Sí Que me gustaba obviamente mucho el fútbol Incha furibundo de la Roma Ajá Y me mostró un partido Roma-Nápolis Y me dijo Ese gordito petizo Es argentino Pero debería ser italiano Y bueno Una cosa conectó con la otra Me mostró Me mostró cuestiones Me mostró videos Me mostró revistas Y con boca Me enamoré de la camiseta Pero Muchos años después Alrededor de 4 o 5 años después Fue cuando pude Recién ver Unos cuantos partidos A lo mejor grabados En algo muy muy viejo Que se llamaba Beta Max Ajá Y que de ahí en adelante Bueno Empezó todo y no paró nunca hasta ahora Qué bueno Qué bueno Y Gilberto Contanos Contanos un poquito Digamos Cómo Cómo vivís vos Digamos Todos estos partidos Cómo Cómo llegás a ser Cónsul de boca En Venezuela Esto es lo que Muchos oyentes Nos preguntaban Cómo Cómo lográs eso Bueno Este Yo pienso que todo es contagio Ajá Hemos Así como hemos dado Yo pienso que así como hemos dado Nosotros En contactarnos Una cosa lleva a la otra Hay algo que Que me enseñó Que me enseñaron los años Y es que Para un hincha Bostero No hay nada mejor Que otro hincha Bostero Y nos conseguimos En todos lados Claro Levantamos una piedrita Y conseguimos un hincha de boca Sí Y lo que tú dices Curiosamente En el caso de Venezuela En el caso de Venezuela Existe La curiosidad De que como ustedes bien lo saben Nosotros somos un país Que está Digamos Como una especie de ubicación Político-territorial Estratégica Interesante En Sudamérica Pero aquí Pues llega todo ¿No? Aquí Barça, Madrid Milán, Inter Lo que sea Y así como en Argentina Y hay inmigrantes De todos lados Hay gente Está cerca de todo Parte del mundo Te imagines Te acerca de todo Esa migración Es importante Esa migración Es importante Porque te hace entender El fútbol De otra manera Y te hace Te hace observar Y aprovechar De enterarte De cómo se vive De todos lados Pero algún argentino Cayó por ahí Y como los que nos enamoramos Por Maradona Caímos en cuenta De que Boca Era algo distinto Y en el caso mío Pues a mí nadie me informó Lo que era Boca O sea yo llegué a Boca Solito Y me pasó Todo solo O sea me pasó Todo ese aluvión Me pasó Me pasó Graciani Me pasó Krasowski Me pasó Rabina Me pasaron Todos Por encima Pasó Basucci Y me pasaron Esos 11 años Sin ganar nada Me pasaron Y qué lindo Que me pasaron Porque me hacen apreciar Cada momento En el cual a Boca Le va mal Me hace apreciarlo Y me hace querer A Boca todavía el doble Y me hace no soportar A los hinchas Termos Y a los hinchas 2.0 Que cuando Boca Pierde Que se vayan todos Y tiran expresiones Así como que si La vida Como si la vida Se acabara O comenzara En un partido recién Y cuando ganamos Somos los mejores del mundo Ni cuando perdemos Somos el acabose Son las cuales hay que trabajar Pero bueno Acá vivir los partidos Es eso Vivir los partidos A veces es una paridera Porque se va la luz Porque falla el internet Porque no tenemos Así como ustedes Que tienen una cuestión Codifica Perdón Unas transmisiones exclusivas Pero nos toca improvisar Entonces para eso Gracias a Dios Está el internet Gracias a Dios Están las radios Gracias a Dios Están los programas Como el caso de Boca Norte O como el caso El programa que estamos produciendo Donde tratamos de llevar la info Y tratamos de seguir a Boca Como sea Leyendo Leyendo prensa Leyendo un portal Y siguiendo los partidos En la medida que estamos Porque No todos estamos juntos En el país Entonces nos estamos comunicando Contentemente por internet Vivimos los partidos Y gritamos Y decimos Cualquier cantidad de sandeces Como si estuviese Uno al lado del otro Y así nos toca Y Gilberto Contanos un poquito Qué es Qué es lo que estás produciendo Cómo es el programa De qué se trata Contanos un poco eso Ah bueno Vamos a hacer El cuento corto Pero vamos por partes Como dijo ya Que el destripador Yo he hecho radio Acá en Venezuela He hecho radio Desde el año 2010 Por mi parte He producido Transmisiones futbolísticas Para equipos locales De hecho Cuento la anécdota Durante varios años Transmití para una radio Que hacía partidos Para el Zamora Fútbol Club Y cuando el Zamora Jugó contra Boca Yo les dije Yo tengo compromisos Obviamente con Boca Juniors Tengo la cuestión acá De lo que en aquel momento Era Peña Hoy día nos llamamos Consulado Y pues no voy a narrar Y por qué razón Porque yo tenía La particularidad De que yo los goles De los rivales De Zamora No los cantaba Entonces Era recontra partidario Y yo decía Yo no puedo No cantar un gol de Boca Me es imposible Entonces yo dije Para evitar faltarle Respeto a la gente Y para evitar faltarle Respeto a la identidad De la transmisión Que se estaba dando Le cedí el micrófono A mi compañero de trabajo Y no narré los partidos Sino que me fui Como tiene que ser Me fui para la tribuna A hacer mis deberes Como hincha Como debe ser Y bueno Lo de Lo que se está haciendo Desde acá De Venezuela Para Argentina Es un programa Que se emite Los días sábados Llamado Boca and Roll Se emite por Por cadena Y dice Por futbolimusica.com Donde Si decimos Info de Boca Y hablamos Algunas cuestiones De actualidad Pero sobre todo Nos metemos mucho Con algo Con lo cual Pocos programas Se meten Se meten muy por encima Se meten Que nos metemos Con las efemérides Nos metemos Con estadísticas Con estadísticas curiosas Con anécdotas De jugadores Que bueno Tratamos de entrevistar Jugadores y jugadores Pero sacándole El lado más humano Claro Posible Es decir Preguntando cosas Que nos causen Risa O que nos desternillen O cuentos locos O anécdotas locas Que nos recuerden Algo más que simple Y llenamente hablar De la actualidad Porque todos somos expertos Con el diario de Lones Y no hay nada más lindo Que recordarle A ese jugador Que tanto lo vimos Y que tanto lo gritamos Decirle Eh pues nosotros afuera Vivimos tal y tal y tal cosa Cuéntanos Ese día que se te hinchó el pie O No hay nada más saboroso Que escuchar a los jugadores Contándonos eso Sí, sí Es la trascienda Es la charla de amigos Claro, tal cual La trascienda Entonces ahí Deja de ser Deja de ser el mero hincha Y Y a Dios gracias Y hay que darle gracias A todo esto Te conviertes en amigo De ese talento Y Y pues uno se siente Todavía más orgulloso De ser hincha de Boca Porque aparte Termina siendo amigo No sé De Quique Rabina O de Chicho Serna Y después de repente Tú terminas Mandándole un feliz cumpleaños A alguno de ellos Y posiblemente El día del cumpleaños tuyo Como me ha pasado Terminan contestándole El feliz cumpleaños A uno Y uno dice Conchalo Un simple mortal Sí, totalmente Entonces Boca'n'Roll Busca eso Y a su vez Busca meter mucho Roca'n'Roll Dentro del centre Que eso es algo Que ningún programa De fútbol Se mete Porque todos los programas Se van con la pauta De la radio O se van con la música Que está de moda O con el tema Del momento Y no O sea El caso de Boca'n'Roll Es eso Metemos Roca'n'Roll De todas las épocas Pedimos temas a la gente La gente se engancha Y tratamos de hacer Algo distinto Dos horas Los días sábados Como para que arranque bien La previa Que bueno Bueno, acá tengo a Gonza Que Que quieren hacerte Algunas preguntas Bueno, Gilberto Antes que nada Buenas tardes Y una admiración terrible Por este sentimiento Que tenés a distancia Y que lo transformás En amor Así que Amor a la camiseta Te quería consultar El sentimiento Es mutuo para con todo El sentimiento Tiene que ser mutuo Para con todo Porque vivimos Y sufrimos Y gozamos por igual Me parece muy bien Te quería consultar ¿Cómo vivieron el partido? El partido de ayer Sufriendo ¿Lo pudieron ver? Mira Es una serie De sentimientos Encontrados Y vuelve La cuestión Que he estado Diciendo Hace rato El asunto De a veces No soportar Porque lo que ocurre Conmigo Hay momentos En que no soporto El exceso De tragedia Con respecto Adiós al campeonato Hasta la última gota De sudor Hasta el último chance Hay que seguir jugando Y hay que entenderlo El partido de ayer Fue bastante complicado El partido de ayer Nosotros Estuvimos presentes Honestamente Estuvimos presentes 18 minutos En la cancha Presentes Con verdadera gravitación Estuvimos 18 minutos En la cancha Contados Contados 18 minutos Con cierta paridad Porque tú Hasta cierto punto Esperar al rival Y que el rival No te moleste Pero que veía Que el primer remate Que te mande Sea un golazo De otro partido Es una cuestión Entonces Donde tú dices Bueno Ahora hay que levantar Para ver Donde estamos parados Y no hubo reacción Y ya este sería El segundo partido De este nuevo ciclo En el cual No ha habido Una reacción Bueno En el otro partido Hubo una reacción Pero algo tardía No llegamos al arco Claro Preocupa Preocupa En este momento El detalle ¿Por qué? Porque ocurrieron Varias cosas Que veníamos pidiendo El grosso de los hichas Y varios medios de comunicación Con chale Sostener el once Que la mayoría no cambie Que esto Que lo otro Pero lo que se vio anoche Es una muestra De que es necesario De vez en cuando Y dentro de la lectura De los partidos Es necesario cambiar Porque hay jugadores Que de repente No se sostienen Dos partidos seguidos A un mismo nivel Y necesitas que En el equipo Que dentro del mismo equipo Haya competitividad Aparte del once Aparte del planteamiento Del 4-4-2 Para esperar a Vélez Que fue una cosa Que no resultó Aparte de los cambios Tampoco resultaron El cambio que medianamente Hizo tener algo de ilusión Para lo mejor Buscar el descuento Fue el cambio de Molinas Pero Pero ahí Hay huecos Que no Ya es imposible No reconocer Que no se pueden tapar Es decir Yo hubiese colocado Por ejemplo Hubiese pensado Mejor a Ceballos Que el mismo Uriasco Por cuestiones De gravitación Por cuestiones Que era lo que pedía En ese momento del partido Vélez tiene mucha rapidez De mitad de cancha Hacia adelante Pero la defensa Es tanto más lenta Como cualquiera Entonces pudiéramos Cambiar el ritmo allí Pero lo peor Lo peor de anoche Que quizás El verdadero punto bajo Fue el montón de lesiones Con el cual nos fuimos Y eso es algo que A todos nosotros acá Nos tiene hiper preocupados Porque se viene Lo de la Copa Argentina Es una recta Es una recta final Donde todos Estamos tan cerca Donde muchos podemos Quedar dentro Como todos podemos En un tris quedar afuera Así de sencillo Claro Dani Sí, sí, sí Yo quería preguntarte Una cosa Dos preguntitas Primero A colación Lo que vos estás diciendo Si era fundamental Poner otro marcador De punta Y segundo ¿Cuál es O cómo es Tu día Cuando juega Boca? Ok, la primera Me dijiste Que si era Si era el momento De Claro Cuando selecciona Weyham Poner otro marcador De punta Que yo no lo comparto Pero bueno Bueno Es un tema Es un tema Escabroso Escabroso Porque Corroboramos O sea Corroboramos Lo siguiente Con la Con la actuación De Mancuso Corroboramos El por qué Belhurtas Le ganó el puesto A Mancuso en reserva Sí Nos hacemos Entra Claro Uno dice Sí Pero es que Mancuso Viene entrenando Hombre Era así Pero por alguna razón Mancuso Cuando todavía estaba en reserva Belhurtas Le ganó el puesto Entonces Ahí hay uno de los detalles Primer detalle Segundo detalle Hay muchos que estaban diciendo Conchale Pero por qué no metió a Lopa Porque fíjate Que había calentado a Zambrano Bueno Zambrano sí ha jugado Esa posición En particular La ha jugado Zambrano Y quizás Licha no Pero a lo mejor Ese riesgo Con los tres centrales Y mandar al negro Fabra bien adelante Bien de volante Hubiese sido Un riesgo tomable En el partido Claro Y no iba a disfrutar O sea Tácticamente hablando No era descabellado O sea Pensando lo que hubiese Entrado Lissandro Pensando lo que hubiese Entrado Zambrano Dejar a tres centrales Dejar a tres centrales Y tirar a Fabra En la línea de volante En la línea de volante Para llenarles el cuarto De agua A ellos Tempranito Y hacerles una presión Un poco más adelante En cancha Hubiese sido Una decisión interesante Para un partido Estando 1 a 0 Claro Claro Exacto Eso es lo que yo estoy Comprobando Yo estoy diciendo ¿Por qué? Porque yo teniendo Tres centrales Como vos bien decís Que serían Fabra Rojo Y izquierdos Yo me quedo Con esos tres Y le hago pensar Al técnico contrario Que yo voy a ir al frente Poniendo otro volante más De creación No de contención De creación Porque Ya tenés Un sistema Más Al ataque No sé si me Me explico Gilberto Claro Claro que sí Porque hacía falta Conducción Hacía falta Conexión De mitad de cancha Hacia adelante La zona 2 de nosotros Parecía un chiste La zona 2 de nosotros Parecía honestamente Un chiste Éramos una serie De espectadores Tratando de buscar El taloncito Del entero Que se nos perdió Y que no conseguimos El puesto En la fiesta de atro Exactamente Estábamos extraviados El equipo estaba extraviado Y el equipo estaba largo Entonces El primero, segundo y tercer pas Era rojo O el primero y segundo Y tercer pas Era izquierdo Exacto Cada vez que nosotros Mandábamos la pelota 30, 40 metros Nos volvían con la misma rapidez Y los demás estaban mirando Uno sabiendo que Que el arquero nuestro Sabe jugar con el pie Por eso yo digo Que es un libero más Para poder llegar A generar Ese 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 puntapié Que hacemos siempre El mismo boludeo De ir por allá Para atrás Por Volvemos otra vez Y en vez de sacar el defensor Saca el El arquero Estamos en la misma Por eso yo digo Hay que darle Un poquito más De ventaja Al tema De ir a jugar En el área En el área Contraria ¿Por qué? Porque Boca tiene Con qué poder llegar A salir Yo les Yo les coloco Se la dejo Picando con Con esta Ponte que El cambio hubiese sido El cambio hubiese sido Vigant Y entre Zambrano O entre Licha Cualquiera de los dos Ponte que el cambio hubiese sido Así Ok Debo a los tres centrales Tiro a favor Bien de volante Bien al costado Como para obstinar A los laterales De ellos que avanzaron Como Pedro Por su casa Por ese costado Que no estábamos Haciendo nada Entonces El que yo dejo Un poquitito más abajo En la borde stopper Un poquitito más abajo A Campuzano Le evito el despliegue Lo dejo como Roca En el medio Más cercano A la línea de centrales Y entonces Coloco delante Delante de Jorman Coloco a Almendra Y al otro volante De creación Pegadito de Almendra Los coloco entonces A ellos dos ahí Para que ese Ese manejo de pase Sea desde allí Tengo a Fabra Volando por la izquierda Y tengo entonces Al otro volante Haciéndome los deberes Los deberes rocosos Por el otro lado Porque el otro Que fue candidato a cambio Pero cantadísimo Era Montes El otro que era Candidato a cambio Cantadísimo era Montes Porque lastimosamente Estuvo muy bajo Para el planteamiento De juego Que se necesitaba Porque ahí volvemos Se necesitaba Estando uno a cero abajo Necesitábamos otra cosa Y Montes no No estaba lavando Ni prestando lavado Entonces Ese era el momento Ese era el momento Muy buena frase Muy buena frase Y sí Sí Tiene razón Tiene razón Por eso yo lo que estoy explicando El tema de Del marcador de punta No era tan necesario Pobre pibe El ¿Cómo se llama? El cuatro Mancuso Mancuso Pobre pibe No tiene la culpa Pero bueno Yo Hago pensar Al rival Que yo voy A ir al frente Por eso yo Sigo sosteniendo Que no tendríamos Que haber puesto Lo mismo que pasó En la cancha de River Cuando echan a rojo Enseguida me pone Un defensor No Vos tenés que darle Más Un poquito Dale de pensar Este Boca no se me va a tirar Atrás Vos ya poniendo Un defensor Me vas a tirar Todo el equipo atrás Sí o sí Y había una segunda Comento porque si bien Estoy arreglando Dejando un central Entonces meto a dos centrales Bien rocosos Porque en efecto En efecto Sanbrano Me reorganizó ciertas cosas Y de por sí El gol vino Por él Pero nuestra intención Nuestra intencionalidad De ataque Cambió con el hecho De nosotros Sacrificar un contención Que nosotros sacamos Metimos un contención Para mejorar las piernas En la recuperación De pelota Y pasó Pero el otro El otro contención Aflojó Entonces sacamos un contención Metimos a Molina Y fuimos bien para adelante Entonces ahí es donde va El detalle no es Qué muñecos quito Qué muñecos pongo Claro Claro Porque protagoniza Exacto Dale un poquito más De trabajo al rival Para que piense La estrategia Que vos estás haciendo Más allá de todo eso Más allá de todo eso Boca tiene mucho material Boca tiene jugadores Con esa poca experiencia Pero son fundamentales Hoy en el equipo Porque vos tenés variante Hoy tenés jerarquía En esos pocos minutos Que jugaron todos Porque digo minutos Para no decir partido ¿No es cierto? Pero bueno Más allá de todo eso Y la segunda pregunta era Cómo es tu día Cómo va a ser el día del sábado Que jugamos Bueno mis días Mis días cuando juega boca Trato de desocuparme Lo más posible Trato de hacer lo posible Por desocuparme Por no tener No tener desatenciones A nada Y trato Y lo que puedo De tomarme De tomarme Mis mates Todo el día Porque eso es una cabal Muy bueno Muy bueno Y bueno Chequeo Dentro de mis cosas Está el hecho De que a la hora del partido Pues no me pase nada No me moleste nada Mi hijo Se prepara también Para vivir el partido Junto conmigo A veces mi esposa Me acompaña Otra vez Le choca el horario Por las clases de distancia Que ella da también Pero cuando se siente Bueno como en el partido De anoche Que se sentó Y vi el partido conmigo Y nos sentimos extrañados Porque Porque parecemos Un electrocardiograma Y es un momento Donde nos funciona todo Y ayer honestamente No era el día Nos salió Muy bueno Pero horrible Vendeme Vendeme un poquito Lo que es Venezuela Con el tema de Boca Como es el tema Del consulado Todo eso Lo que tenemos allá Porque me pongo En tu piel Y digo Tenemos ¿No es cierto? Si, si Bueno Como te digo Hay hinchas de Boca Acá La situación Quizás En Venezuela No permite Que seamos una fiesta Como quizás Lo esperan todos Pero Pero cuando es enganchar No nos enganchamos Con una situación mejor Y ese traslado Entre ciudades Más seguido No está fácil Porque Porque A pesar de ser Un país petrolero El combustible Acá es Oro líquido Y Y está complicado La 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 gasolina La gasolina Se vende A precio internacional Ya no se vende Subsidiada Se vende A precio Al atrizado Y hasta por Mercado Negro Entonces Comprar gasolina Es la misma Vicisitud De hace unos años Como lo de Comprar comida Los presupuestos De la gente Están orientados También a eso Pero bueno Nosotros Como te explico Hemos logrado Hemos logrado Cosas Hemos logrado Que Que Boca Nos haya prestado Atención Tratamos De generar Contenido En nuestro canal De YouTube Generando historias Particulares Como la primera Que subimos Que es el hecho De hablar Acerca Del origen Del cantito De fútbol Más popular Del mundo Es el cantito Venezolano El origen Es venezolano Y lo colocamos Nosotros En nuestro canal De YouTube Vamos a colocar Una segunda historia Esta semana Sobre el comienzo De la temporada De béisbol Acá en Venezuela Acaba de arrancar Este fin de semana El béisbol profesional En Venezuela Y acá en Venezuela Se vive un partido Con tanta febrilidad Como se vive El Boca River Y que tiene Tanta importancia Dentro de lo que es El circuito de béisbol Del Caribe Y Grandes Ligues Y todo eso Que es Leones del Caracas Contra Navidad Antes del Magallanes Y la historia Se va a llamar El superclásico Del Caribe Y vamos a echar el cuento De la comparación De lo que es Un partido Magallanes-Caracas Con un partido Boca River Y tienen muchos Paralelismos Siempre tratamos De sacarle filo A esas cositas Que poca gente conoce Como las veces Que Boca vino a jugar En la década del 80 De hecho Cuando entrevistamos A Pazuchi Le recordamos a él Un par de partidos Que tuvieron ellos En el año 83 Acá Antes de la crisis fea Que nos pegó a nosotros Por ello en el 84 Vinieron Hicieron un par de partidos Acá Y bueno El mar de anécdotas En esa entrevista Fue interminable Y también las visitas Del Boca Junior Del Boca Chiquitito Del Boca de Influ Cuando se dieron Los campeonatos Que se llamaban Mundialitos Los mundialitos Exactamente Claro Aquí llegaron a venir Aquí Boca vino Cuatro veces Vino para Venezuela Y entre los jugadores Que vinieron a mostrarse Aquí Mira Aquí estuvo Aquí estuvo Pablo Lai Estuvo Estuvo Gardelito Medero Estuvo Arroa Barrina Estuvo Este Este muchacho Holweger Néstor Holweger Varios jugadores Que estuvieron En la primera de Boca Algunos con más Nosotros con menos partidos Pero estuvieron acá Y todos 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 Con un recuerdo Verdaderamente lindo Acá Bueno Aquí dirigió El Tano Novelo Ah claro Entre los técnicos Que dirigieron acá A Boca Aquí dirigió El Tano Novelo Aquí estuvo Estuvo El que era asistente De Gonzalito También estuvo También acá dirigiendo Dirigió Javeger Dirigió Este Bueno Iba a venir Rabina Rabina no pudo venir Al último viaje Y se enfermó Y tuvo que venir Su asistente Pero bueno Fíjate De todas esas anécdotas Nos enteramos Consiguiendo fotografías Consiguiendo cuestiones Dimos con varios De los jugadores Que vinieron Nos han compartido Cualquier cantidad De imágenes De ellos En los hoteles Y de eso También va a haber Contenido para compartir Y esas son cosas Porque De algo Siempre nos agarramos Para tratar De compartir Cuestiones que a lo mejor La gente no conozca Si bien Boca ha venido Por Libertadores Desde la década Del 60 Donde se hicieron 3 o 4 partidos Acá cuando la copa Se jugaba con otro formato Ahora Las cosas son distintas Ahora la autopista De la información Te facilita muchas cosas Y bueno Y otras Pues toca Sacarle por ahí Bueno Otro de esos detalles Boca llegó a jugar Con el Santos De Pelé Llegó a jugar Acá en Venezuela Ah mira vos Que buen dato Y eso Y eso poca gente Lo sabe Claro Entonces Eso me lo recordó Justamente Norberto Madurga En una charla Y estoy Justamente recabando Datos justamente De eso Para también Generar más contenido Sobre ello Conza Si No Hacer una aclaración Justamente Que mencionabas En lo futbolístico Que Belurtas Le había ganado Del puesto A A Mancuso Justamente El gol De la reserva De hoy Viene El segundo El del triunfo Viene por un desborde De Belurtas Que llega Llega al fondo Y tira al centro Y que nos da el triunfo Con el gol De Ceballos Es que Los dos goles Fueron Pilares Los laterales Para los dos goles De la reserva Si 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 Gilberto Contanos un poquito Sobre el fútbol De Venezuela ¿Ves algún progreso? ¿Cómo ¿Cómo lo estás viendo? ¿Hay figuras que están Amaneciendo? ¿No? ¿Qué Puedes contarnos de eso? Bueno El fútbol de Venezuela Tiene En este momento Una sola cosa Bueno En este momento Desde hace unos cuantos años Tiene una Una regla Que hace que Que por obligatoriedad En el fútbol profesional En el once Titular Tiene que haber Un jugador sub-19 ¿Entiendes? Ajá Tiene que haber Ajuro Un jugador sub-19 Un jugador sub-20 Tiene que estar por obligatoriedad Y cuando se juega Por decirlo así La copa argentina Por decirlo así La copa venezuela Cuando se juega la copa venezuela Digan haber dos jugadores Un sub-20 Y un sub-17 Entonces Eso ha facilitado Que muchos jugadores Muchos jugadores jóvenes Se fogue Y se curta Y vayan resaltándose Algunas figuras Y bueno Hay figuras venezolanas En todo el mundo En este momento La selección pasa por Cualquier cantidad de desmanes Varios jugadores importantes Están lesionados Pero por ejemplo Hemos sacado talentos Que a mí me hubiese gustado Verlo jugar en Boca Como el caso de John Murillo Que fue un lateral Que le carcomió el cerebro A Rodo Arrena Cuando fue el cruce Por 2015 Si bien Si bien Boca ganó fácil Los dos partidos El jugador más destacado De Zamora En ese momento Era John Murillo Y a Boca Le costó marcarlo Bastante Le costó marcarlo Bueno Jefferson Soteldo Salió justamente También del Zamora Antes de emigrar Para el fútbol de afuera Y después de lo que pasó Con el Santos Y bla 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 Nahuel Ferraresi Es actualmente Un jugador de selección Venezuela Que bien pudiese jugar En Argentina Como argentino Porque es hijo de argentinos Y ha estado en carpeta Por allá Con el Cheneice Para probarse De hecho Él pasó por Vélez También Nahuel Ferraresi Está el caso También de Jordan Osorio Que es un defensor Venezolano Que en este momento Está lesionado Y que milita En el fútbol portugués Y es un defensor Con alto nivel de cabezazo Buen porte físico Tiene gol Patea con las dos piernas Y está Y pues vive Un buen momento Y vive una buena cotización El muchacho Tiene menos de 25 años Y eso para un central Que esté afianzado En Europa Es importante Yangel Herrera Volante 5 También afianzado En el fútbol español Le hizo pasar Varios malos tragos Al Real Madrid Y al Barcelona Jugando con el Granada En la última temporada Justamente en hora de él Hasta una rotura De ligamentos Que vio hace relativamente poco Y de lo cual todavía Se está recuperando Y bueno Hay nombres Hay nombres interesantes El asunto es que Es como todo Cuando esos nombres Están aislados Y no los unes O no hay El buen pegamento Que los una Es difícil ver Un club sólido Que te tenga todo eso O una selección sólida Que te tenga todo eso Y es donde van Los detalles del trabajo Claro Y te pregunto Gilberto Esto que está pasando En Boca De la cantidad De lesionados Que tenemos ¿Pensás que puede También tener que ver Con lo psicológico? Con que algo Nos está comiendo La cabeza Esta La urgencia Que nos come Esto de querer Ganar todo el tiempo De que hay partidos Importantes Que no los podemos ganar Y que nos frustra Digo ¿Habrá algo de eso? O te parece que No necesariamente Tiene que ser así Mira Descarta Me refiero a nadie Porque Inteligentes Somos inteligentes No dudo que lo sea Y no hacemos La que a veces Se hace La que sobra La jugada Como descartar No podemos Porque Que lo personal Afecta todo Porque De repente Afecta todo El APU O ahora Para hacer lesiones De Demostra Relaciones Y Curso Y todo Gilberto Se te escucha Se te escucha Entrecortado Te estás moviendo De repente En dos meses No está recuperado Una Pero Te estás moviendo Mucho Porque se te Se te escucha Entrecortado Se escucha Un poco Entrecortado Ah Ok Ok Ahí se escucha Mejor Ahí se escucha Mejor Seguí Seguí Con lo que Estabas contando No hay que Descartar nada No hay que Descartar nada Porque si bien Los momentos Que está viviendo Boca En este instante No es una cuestión Crítica Pero es algo Que a todos Les está importando Lo necesario Es que todos Obviamente Se sienten parte De esta misma Torta El punto es que Pienso yo Que hay cosas Que hay que afianzar Y no estamos hablando De decir que Fulanitos son titulares Y fulanitos son suplentes Sino que hay que hacer Valer La necesaria competitividad Del equipo Para hacer sentir Que ante estas lesiones No es que el equipo Se cayó No es que nos venimos abajo Pero por ejemplo Jormann Jormann venía de una suspensión No venía de tanta exigencia Claro Colombia tampoco estuvo Claro Colombia tampoco Estuvo una exigencia Tan al límite Pero veamos Por ejemplo El nivel Porque Jormann Levantó su nivel Fabra Levantó su nivel Hay que saberlo reconocer No nos tiene por qué molestar Pero si preocupa Preocupa mucho El hecho de que Ramírez Haya vuelto entonces A salir con otro Con otro detalle En la rodilla En el 15 La misma rodilla Que le pasó Robo Con una sobrecarga muscular Pero bueno Ahí hay piezas Para suplantar El detalle es Que Lo que respondió Batalia En el postpartido Ojalá Se cumpla Antes de que le vayan A preguntar por el próximo rival Batalia dice Bueno yo necesito Primero ver cómo está Mi plantel Y cómo responden Estos dos primeros días De entrenamiento Porque necesito suplantar A fulanito Menganito Sutanito Y Perencejo Ojalá Esas cuestiones En realidad Se cumplan a rajatabla Y mantengamos Entonces la necesidad De trabajo Y A raíz de las lesiones Tenemos que rotar Ya no nos podemos Entonces pedir un once Un once de memoria Para todas las cuestiones Más allá de que Tenemos derecho a quejarnos Por el asunto De los niveles De competitividad Pero lo psicológico No puede descartarse En ningún equipo Llámese Boca Llámese Milan Llámese Deportivo Desamparado O Sacachispa Lo psicológico Siempre afecta Y tú te puedes esquinsar Un tobillo Bajándote de la cama Así es fácil Claro Dani, Gonza Sí Te iba a consultar Gilberto ¿Cuál fue el último partido Que tuviste el placer De disfrutar En la bombonera Que entendemos Que debe ser Puesta arriba Viajar de allá para acá Bueno En mi caso particular El último y el único Y no digo el último Porque nunca va a ser el último Espero que haya próximos Como siempre El único fue El último super Si podemos decirlo El último super clásico Con hinchado y citante Último super clásico Por torneo local Con hinchado y citante 5 de mayo 2013 2013 Estamos con hinchado 1 a 1 Mira vos Qué barro Ahora Te quiero hacer una pregunta Que el sábado Jugamos contra gimnasia El equipo que jugó Que jugó Digo Que dirigió El Diego Por última vez Lo viste jugar al Diego Si claro Como no Por eso que te estoy diciendo Yo llegué a Boca Por Maradona Ah claro Yo jugué a A Diego Lo disfruté Total Total Hiper mega Totalmente Que en Boca Lo vi en videos Hasta que volvió En Boca Yo solamente lo había visto En videotape Hasta que regresó Pero a Maradona Lo disfruté En su plenitud Lo disfruté A totalidad A cabalidad Tengo una anécdota Yo tenía un cuadro De dengue clásico El día del partido Argentina-Gresa Y el gol de Maradona Hizo que me curaran Y no es una cuestión De milagros Sino que grité tan fuerte Que sudé enormemente A la fiebre que cargaba encima Y fue una locura Porque mi mamá pensaba Que me estaba dando algo Y no Al contrario A mi hija Dios la tengo en su gloria Mi mamá partió Hace tres meses A la cuarta bandeja Y es otra de las personas Que vivió conmigo Esta pasión De ser hincha del fútbol De ser hincha del fútbol De ser hincha como tal De todo esto Y bueno A Maradona acá en cancha En Venezuela No pude verlo En cancha Pero si pude obviamente Verlo por televisión Estuve bastante cerca De quizás No digamos conocerlo Pero quizás fotografiarlo Cuando fue lo de la Copa América 2007 acá Sí Porque Porque Diego Estuvo muchos días En Maracaibo Que fue la sede Prácticamente donde estaba Donde estaba el búnker De la selección argentina Y pues yo pude ver Yo pude ver Cuatro de los seis partidos En cancha Cuatro de los seis partidos Argentinos Los pude ver en cancha Y estuvo bastante cerca De la concentración De hecho En esa concentración Fue donde yo conocí A Jorge Rivolsi Personalmente Que Rivolsi Era el asistente de Basile Sí Yo conocí al ruso Rivolsi Personalmente En esa concentración Siendo asistente de Basile Y bueno Fue grato Reencontrarnos Tiempo después Pero hablando de vos Y Gilberto A ver Supongo que vos jugás Al fútbol también ¿No? Sí Ah algo que juego Sí Bueno Si hubiese jugado Hubiese llegado a algo Pero sí Bueno Vamos a decir Una cuestión curiosa Vamos a decir Una cuestión curiosa Nosotros siempre Siempre nos dejamos De que en las radios Y en los medios Hay que decirles Zapatero es su zapato Sí En los medios de comunicación Tienen que estar expertos En medios de comunicación Periodistas Hacer periodismo Los futbolistas Hacer jugar fútbol Pero es importante Comprender que solamente Cosas del futbolista Las puede comprender Quien haya pateado un balón Totalmente Es verdad Entonces Sí podemos decirlo Hemos pateado un balón Y hemos jugado Ahora ¿Vos estás más cerca de Maradona O de Krasovsky Jugando al fútbol? Que si estoy más cerca De Maradona O de O de Krasovsky Jugando al fútbol Digo El estilo tuyo O Pazucci Sos un lírico Sos un rústico Estoy más cerca de Pazucci Estoy más cerca de Pazucci Pero de Maradona Lo único que tengo De leche Es que soy zurdo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Qué bueno eso Qué bueno eso Espectacular Bueno Gilberto Realmente Quiero agradecerte Que hayas tardado Con nosotros El programa termina En unos minutos Ya queda poquito Es un encanto Escucharte Yo siempre te escucho En el grupo Que tenemos De Whatsapp Y tus comentarios Son muy criteriosos Y me gusta mucho Porque Yo siempre digo Que uno aprende Con las coincidencias Y con las diferencias Y a veces nos haces pensar Y está bueno Y sos de los que dicen Esto me gustó Estoy de acuerdo con vos Esto no Y siempre con argumentos Con respeto Y eso me encanta Realmente tenés Una amplitud De criterio Y una manera De ver las cosas Que está buena Y lo hemos Podido Digamos Demostrar aquí Con la charla Con lo que vos nos contaste Bueno En cualquier momento Vamos para allá Tal cual Y hacemos la guanta allá Tal cual En alguna playa En cualquier momento Nos tenemos que encontrar Bien sea ustedes acá Bien sea nosotros allá Tenemos eso Eso tiene que darse Y lo que decía Hace rato El asunto de las razones Y el razonamiento Yo pienso que los argumentos Siempre son para exponerlos No para imponerlos Y eso ha sido El gran desastre de la humanidad Exacto En general Porque la gente no expone ideas La gente impone ideas Y entonces Cuando tú Las ideas las impones Es difícil crear Un concepto Que a su vez Genere una acción Exacto Entonces ahí Cuando nosotros arrancamos Cuando nosotros arrancamos Garabateando en la portada del libro Créeme que nadie lo va a leer Así de fácil Exacto Yo tenía un profesor En el secundario Que decía Que depende de la ventana Donde miraba las cosas Uno Tenía sus razones Y él daba el ejemplo Si yo miro un 6 Desde mi lugar Para mí es un 6 Si el otro mira del otro lado Opuesto Le resulta un 9 Entonces depende del lugar Donde uno le mire las cosas Tiene Tiene sus verdades ¿No? Así que bueno Gracias acá Dani Gonza Y yo Te agradecemos enormemente Que nos hayas distinguido Con tu voz Exacto Con tus pensamientos Un placer haberte escuchado Sí Tal cual Tal cual Y bueno Ojalá si vos Si vos querés y podés Te vamos a tener más seguido Así charlando cada tanto Para que nos cuentes tu mirada Vale vale Cuando quieran Cuando quieran Y de lo que sea Cuando me refiero a lo que sea Es que Puede haber alguna cuestión Que tenga que ver Desde lo cultural También para Claro Porque bueno Uno no hace esto Como bien lo sabes Mike Exacto Yo también hago radio También soy músico Por supuesto Por supuesto Adelante Boca da para todo Y da para todo Y da para todos Así que Que sea la primera Y nunca la última De la charla Ahí está Bueno te quiero amigo Un abrazo grande Gracias Gilberto Gracias Gilberto Gracias por ser hincha de Boca Chau chau Que Dios te bendiga Desde Venezuela Para todo Boca Norte Gracias Chau chau Bueno señores Gilberto Salinas Un crack Que nota Que nota de Venezuela Divino Terrible Boca Norte Trasciende Trasciende Un placer escuchar Gente Que lindo De boltera Fresca Una mirada Muy linda Bueno José Nos tenemos que ir Tengo que Saludar a Nico Cuares Que falleció la abuela Le mandamos Un fuerte abrazo Abrazo grande Para Nico Y bueno Lo queremos mucho Fuerza Nico Dale Nos vemos el lunes que viene Y ojalá que el sábado Sea una fiesta Recordando el más grande Al más grande Los grandes Chau A lo Boca se vive mejor Aguante Boca Boca Norte El programa Con el corazón Así de oro Boca Norte Te ve luchar Te ve luchar Lo que va a ser Lo que va a ser